Hola, me llamo Miriam Rabadán, Comercial de Avanzafika. ¿No tienes datos en tu móvil? Quizás porque no tengas configurado tu APN. A continuación, te enseño cómo hacerlo. Para configurar el APN de tu sistema Android, primero tienes que ir a Ajustes. A continuación, selecciona puntos de acceso APN. Aquí es donde tendrás que seleccionar Internet para el apartado de nombre y de nuevo Internet para APN. Guardas, actualizas y reinicias el móvil para que se apliquen todos los nuevos ajustes. Para configurarlo en iPhone es prácticamente igual que el anterior, debes de ir a Ajustes. A continuación, selecciona la opción de Datos móviles y Red de datos móviles. En el apartado de punto Datos de acceso, deberás introducir la palabra Internet en minúscula y hacer lo mismo en nombre de usuario. Para finalizar la configuración con éxito, guarda tus cambios y reinicia tu móvil. ¡Gracias!